Este escenario virtual se convirtió desde ya en un espacio de diálogo y confluencia para continuar fortaleciendo la solidaridad y unidad inquebrantables de los pueblos, señaló la directora del Centro de Estudios sobre Juventud, Keila Esteves García, moderadora del evento. Los dos paneles de este primer encuentro abordaron temas cruciales sobre el género, la infancia y la juventud, así como lo relacionado con la educación, la salud y el trabajo, la seguridad regional, entre otros asuntos de vital importancia para los pueblos. Es el momento de poner los gastos en una balanza, que pongan valor la vida de las mujeres y no las guerras imperialistas, que los gastos vayan para paliar las desigualdades y no apagar las guerras de Estados Unidos. Intervinieron en este foro virtual panelistas de Cuba, la República Árabe Sarabó y Democrática, Estados Unidos, España, Australia, el Líbano y Colombia, entre otros invitados. En estos momentos en donde se renueva el ataque de los Estados Unidos de Norteamérica a través de sus políticas imperiales, que actúan sobre otros territorios como si fuesen territorio propio, es que expresamos nuestro rechazo a estas prácticas que el mundo entero viene condenando ya hace décadas. Sin independencia, sin soberanía, no puede hablarse de justicia. Con militarización y bases militares, no puede hablarse de derechos. Estados Unidos fomenta la fragmentación de nuestras sociedades, la desestabilización en nuestros países, y mide con doble rasero a su conveniencia los temas de democracia y derechos humanos. Ese es el mensaje de la primera sesión del foro virtual antiimperialista en defensa de los pueblos, que continuará su agenda este viernes 10 de diciembre. El camarógrafo Tomás Olivero Estrada y Richard Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.